Por todas las lágrimas que causé hasta Cuando intentaba buscar Buscar la felicidad Por todas las excesos y cosas de mal No tengo más discursas Solo me queda hablar Mami, dejemos el pasar atrás Solo te pido otra oportunidad Te juro voy a cambiar Baby, yo me acordé de ti, vi una foto No quieres hablar, yo ni modo Yo nomás quiero decirte todo Pero no quieres escuchar y lo único que dices Dices que estoy loco Dices que estoy loco Dices que estoy loco Y que me vaya de aquí Dices que estoy loco Que te dejé el corazón roto Dices que estoy loco Y que me vaya de aquí Por todas las veces que yo estuve mal Y me pediste cambiar Y yo no pude cambiar Y yo nunca quise que esto pasara Que todo cambiara Y que esto acabara Así Te lo pido por favor Si escuchas, me amó Mami, dijimos el pasado tal Solo te pido otra oportunidad Te juro voy a cambiar Te juro que es así Te juro que es así Y yo soy todo de ti, vi una foto No quieres hablar, yo ni modo Yo nomás quiero decirte todo Pero no quieres escuchar y lo único que dices Dices que estoy loco Dices que estoy loco Dices que estoy loco Y que me vaya de aquí Dices que estoy loco Que te deje el corazón roto Dices que estoy loco Y que me vaya de aquí Yo sé que me extrañas, yeah, 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 yeah Baby, me haces falta, yeah, 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 yeah Tienes que entender No me digas que estoy loco Ni que por qué me voy tonto Que yo no sé qué es lo que quieres Y que yo lo quiero todo Si yo sé que soy lejos de perfecto Escúchame, quiero decirte lo que yo siento Yo me acordé de ti, vi una foto No quieres hablar, yo ni modo Yo nomás quiero decirte todo Pero no quieres escuchar Y solo dices que estoy loco Dices que estoy loco Dices que estoy loco Y que me vaya de aquí Dices que estoy loco Que te deje el corazón roto Dices que estoy loco Y que me vaya de aquí Y que me vaya, y que me vaya